Música Hey hey como estan clientes de youtube Mr. Maren aqui reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Mas Among Us al canal pero esta vez es Among Us real Y bueno en este video Va a estar bastante intenso Porque nos vamos a topar con un hacker Y creanme es Increible lo que sucede Es increíble lo que sucede, los mata a todos En segundos Y bueno vamos a estar utilizando personajes de Sonic Y vamos a jugar con amigos y suscriptores Así que va a estar super super genial Pero no olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar tu like Antes de que veas este video Y si te gusta también suscríbete Y ahora si empezamos No se lo pierdas Oye vale te uniste o no te uniste Dos impostores Dos impostores Bueno ahora si vamos a ponernos en mute No me escuchan Ok Bueno hay dos impostores Y yo no soy uno de ellos Eso es lo bueno Vamos a ver nuestras primeras tareas Estamos en almacén Y vamos a ir a electricidad Muy bien Vamos a electricidad Aunque me gustaría pegarme Oye Me asustas No quiero que me maten Desde un principio No me vayas a matar Epa Epa Aléjate de mi Aléjate de mi Este será el fin de Wakanda No Es una broma ¿Qué rayos pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan rápido? ¿Qué sucedió tan rápido? No sé Yo estaba en electricidad Y de repente me mataron A los 15 segundos ¿Quién es Queen B? Creo que es alguien Que se metió por accidente ¿Eh? ¿Peligro? ¿Y era un hacker? Muy bien Ahora sí Prepárense ¡Vamos! Esta vez voy a A seguir a Cobalt Voy a seguir a Cobalt Porque quiero saber Te tienes que mutear Valdemar ¿Qué ando haciendo? Te estoy investigando Te estoy investigando Eh, muteense los dos Sí, ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a investigar A Valdemar ¿Ok? Vamos a investigar Hay que arreglar La iluminación Ahí está Jesus No me vayas a matar Jesus Confío en ti Confío Mi vida en ti ¡No! Ok Muy bien Ahora las tareas Sonic.exe Podría ser el impostor Podría ser el impostor Pero no va a matar Estando enfrente de Jesus No va a matar Estando enfrente de Jesus ¿Ok? Ahí viene Ahí viene Ahí viene No 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 Me he equivocado De botón Me he equivocado De botón Y casi Casi Me condeno A la muerte A ver Muy bien Tenemos que ir a hacer Más tareas Porque luego Nos vamos a ver Sospechosos Y no somos sospechosos Vamos A Quiero Ah, ok A reparar esto En el Al lado del laboratorio Vamos a este No sé qué es Status bad Status bad No sé cómo hacer este No sé cómo hacer este Vamos a ir arriba Muy bien No No me toques Mamarre No me toques Mamarre No me toques Háganse a un lado Quítense Mamarre No me toques 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió Light Sonic Light Sonic Lo vi en las cámaras ¿Lo viste en las cámaras? Sí Vi en las cámaras Han muerto Ok ¿Dónde está el muerto? Mamarre No son Porque me pudieron haber matado Cuando fui a activar La A activar este La energía No si era la energía O era el oxígeno Ok No digo que yo sea Pero no deberías confiar Tan fácilmente Solamente por eso Que alguien podría pasar A un lado No deberías confiar Tan fácilmente En alguien Mr. Marvel Porque Podrían hacer eso Simplemente para ganarse Tu confianza ¿Sabes? Pues estoy confiando en ti ¿Acaso ¿Acaso quieres que dure De tu confianza? Yo no quiero Que dures De la otra persona Que pasó a un lado De nosotros De Jesus Oigan ¿Por qué Hices eso? Yo además Tengo que decirles De que Yo no fui el que lo mató Ah ok Bueno ya con eso Te descartamos Ya con eso Te descartamos Con esto Te salvo Valde Completamente Había Por el laboratorio Pero amigo ¿Dónde estaban ustedes? A ver Los últimos que vi Fue a Marvel Y a Mr. Matter Fueron los únicos Yo allí Lo vi cerca Del laboratorio Por las cámaras ¿En dónde estaba el cuerpo? Estaba por el laboratorio Ok ¿Qué se faltó la risa? Yo traté Yo traté De hacer la misión Del misil Que está al lado Del Del laboratorio Tengo miedo No No A ver ¿Eres tú? ¿Eres tú? Dos minutos Tu video Yo no soy ¿Quién crees que es? Yo no soy Yo creo que ¿Quién crees que es? Es pollo Es Sonic De Sonic Todos somos Sonic aquí Es Sonic Pero yo no fui No, porque me podría haber matado Una vez nos topamos Y me podría haber matado Y Jesus también Pero al que no me he topado solo Es a Chelo Es fe No, le voy a dar skip No fue yo No fue yo Les prometo No No puedo votar Pero ¿Por qué dice que no eres tú A cada rato? O sea, what the fuck ¿Por qué me votaste a mí? ¿Por qué me votaste a mí, Jesus? Tú fuiste el que se acercó a mí Es que Es que había ¿Quién fue el que votó a Cómo, el amigo? ¿Quién fue el que votó a Cómo? Fue Goyo Fue Goyo No, fue Mamarres Ok Mamarres se está portando un poco Un poco sospechoso, eh Así Así sí Sí que se está portando un poco sospechoso No puede ser ¿Es qué? Es Mamarres Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién se murió? ¿Ya sabes quién es? Ah, no No, no ¿Quién votó por Cómo? ¿Quién votó por Cómo? Goyo Fue Mamarres y yo O sea, yo voté Pero también fue Mamarres Sí, entonces Pero, pero hoy yo estaba conmigo Y no me mató Mamarres Entonces puede ser Mamarres Bueno Pero No A ver No soy yo ¿Por qué activaron la emergencia? ¿Por qué activaron la emergencia? Mamarres Mamarres ¿Por qué activaron la emergencia? Culpo a Cobol Y no era él ¿Quién activó la emergencia? O sea, sí Está Se está Se está Está por ganar Porque o sea Va a culpar a alguien más Y no va a ser él ¿Quién activó la emergencia? ¿Quién activó la emergencia? ¿Quién activó la emergencia? Así va a ser un tie Ok Sí Vamos a darle skip ¿Pero quién activó la emergencia? Yo no confío en nadie Porque sí Sí, yo tampoco confío en Jesus Desde ahora Desde ahora me voy solo, amigo Desde ahora me voy solo Encuentro esto misterioso Muy misterioso Desde ahora me voy solo Ok Ok, voy a darle skip entonces Ok ¿Qué? ¿Votaron por cielo? Nadie fue ayectado Ok A ver, ¿pero quién hizo la emergencia? Fue Jesus Fue Jesus Ok Goyo Me voy a quedar contigo Me voy a quedar con Goyo No quiero No quiero problemas Ok No quiero problemas Vamos a hacer esto ¿Cómo se hace? Ah Estoy muteado Goyo se fue Ahí está Muy bien Voy a quedar con Goyo Ok Sonic.exe me mantendrá salvo De nuestras Nuestras Aquí estoy Yo no sé hacerlo Yo no sé hacerlo Ah Me atoró Uy Jesus Uy Jesus Vamos a seguir a Jesus Y a Goyo Y si no ocurre nada Significa que es Jesus Si no ocurre nada Ah 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 Jesus Ah Ah No nos vas a matar a nadie No nos vas a matar a nadie Jesus Se quiere alejar de nosotros Y si Es muy extraño A ver Security No sé cómo utilizar las cámaras Y no me voy a arriesgar Vamos a ver el mapa Tenemos una tarea en armería Hola ¿Cómo están todos? Eh Vámonos Vámonos A ver Vamos ¡Hagan sus tareas! No 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 me toques No me toques No me toques No me toques A ver Uh 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 Hola Chelo Estás actuando muy extraño Estás actuando muy muy extraño Íralo 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 Me está siguiendo Oh Son uno Uno de ellos dos Uno de ellos dos Corre 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 No 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 Mientras me mantenga Puedo salvarme Ok Listo Bien Muy bien Muy bien Vamos a ir a hacer la tarea Ven Sonic.exe Vamos a hacer la tarea Acá abajo Cúbreme la espalda Cúbreme la espalda Reportado cuerpo Cuerpo reportado No Jesus Puedes decirme Qué tarea estás buscando Yo estaba con Goyo Haciendo la del La del Goyo ¿Qué tarea estás haciendo tú? ¿Cuáles hiciste? Hice la de los meteoritos Y de hecho Mr. Mater Él estaba conmigo Sí Nos fuimos juntos Tengo la de Esa es la de Inspeccionar muestra Arreglar cableado ¿Cuál es la otra? Y la de ¿Cómo se llama ese coso de ¿Qué se llama? A ver Bueno Es el que es como Un laberinto O algo así Miren A mí me pareció Algo muy sospechoso Porque La de las cámaras Como estás muerto No podemos ver tus mensajes Pero Mamá Me asusté Cuando yo estaba Cuando mamá Llegó atrás de nosotros En las cámaras Sí Porque me estaba Llegando a las cámaras Y no lo encontré Y mamá Me empezó a seguir A ver Mamá Me empezó a seguir Yo llegué a las cámaras Porque justo había terminado Yo mis tareas Yo tenía La de Girar como un timón Para hacer que subiera La presión del agua Es que no ¿Ves? Por la cámara Yo entré por el lado derecho Yo estaba viendo Y no No te vi Sí Por todo sea Tripulante Tengo que llegar Por algún lado Por los dutos El duto de atrás De las cámaras Es verdad ¿Eso se puede? Sí ¿Eso se puede? A ver Chelo ¿Tú quién crees que es? Yo creo que es Jesus No sabe ni a dónde va ¿Pero por qué me estabas siguiendo A mí hace rato? No sé ni a dónde ir Porque o sea Me persiguen todos Yo estoy siguiendo A Mr. Matter Y de hecho ¿Pero por qué me sigues? Para que vea que no lo voy a matar Y para buscar a alguien más Pero te estabas ocultando Me sigue a mí Y atrás Va a matar Y va a matar Mientras dos estemos juntos Yo no he seguido a Jesus Yo no he seguido a Jesus En ningún momento Yo me fui contra Jesus Porque pensé que Chelo me estaba tratando de matar Yo lo seguí junto con Mr. Matter Pero solo Y de hecho Tal vez por eso No nos ha matado Bueno Yo voy a dar skip Pero estoy casi seguro que es Jesus No Yo voy a votar por Hasta que no mate a uno Ey, sí maté por Jesus Ay, no Esto se está poniendo muy duro Ok Alarma Muy bien Ok Ya aprendí a hacer esta tarea Pero que Jesus Si está muy sospechoso Eh Jesus Si está muy sospechoso Aunque también podría ser mamarre Esto está muy peligroso Un cuerpo Un cuerpo Encontré Encontré un cuerpo Si me escuchan Santos cielos Si me escuchan Yo estaba esperando Que alguien pusiera la mano Amigos Si me escuchan Si me escuchan Encontré un cuerpo En Justamente se activó La alarma De oxígeno Fue de oxígeno De electricidad Fue de oxígeno De electricidad No fue ni oxígeno Ni electricidad Se activó una alarma Se activó una alarma Y justo donde teníamos que repararla Estaba un cuerpo Estaba el cuerpo de Goyo Justo ahí Estoy morido Viní A ver Y lo mataste Salpicó toda la sangre Y Jesus me está culpando Y Goyo Tú y tú Saben que no soy yo No Si 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 Dime que si Se hizo justicia Si No Actuaste muy bien Disus Actuaste muy bien Si Si Por poco me la creo La verdad Aplausos Casi te ganas un Oscar Hubiera matado a Mater En vez de a Sol Bueno gente de Youtube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Que opinan Les ha gustado ver Among Us En el canal Si es así Por favor Dejen su like Y si no se han suscrito Háganlo Por favor Activen la campanita Con todas las notificaciones No se les olvide Y comentenme en la sección De comentarios Si quieren que jueguen Más Among Us En el canal Porque hay muchísimos Más mods De Among Us Que cambian Cosas de los personajes Atuendos Y así Solo háganmelo saber En la sección de comentarios Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!